¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Nosotros somos Fútbol y Pasión con la mejor noticia del fútbol boliviano. Amanecimos con la noticia desde el portal UOL de Brasil, donde dice que el tribunal rechaza la solicitud del banco para embargar el pasaporte de Sago por la deuda. ¿De qué deuda estamos hablando? ¿Qué deuda tiene millonaria el estratega celeste en Brasil? En este video te voy a contar los detalles. Desde UOL.com de Brasil trasciende que el banco Santander pidió a la justicia embargar el pasaporte de Antonio Carlos Sago por no poder cobrar la deuda que tiene el entrenador de Bolívar. Sin embargo, una sentencia dictada el día 23 rechazó la solicitud. La acción de ejecución del título extrajudicial de 550.760 reales presentado al inicio del proceso fue distribuida en octubre de 2015. Una nota de crédito bancaria dio lugar al débito. Esto quiere decir que en su decisión el juez Sergio Elorza Barbosa de Moraes del Juzgado Quinto Civil Presidente Prudente alega que el banco, luego de intentos fallidos de localizar los bienes embargables, solicitó el bloqueo del pasaporte de Sago. Esto alegando que el deudor fue un exitoso jugador de fútbol y actualmente se desempeña como entrenador de fútbol, habiendo trabajado para varios clubes de expresión nacional e internacional. El magistrado cita que a pesar de sus deudas, el ex defensor de la selección brasileña lleva un estilo de vida lujoso. El imputado realiza esta actividad remunerada en el exterior, en particular en la ciudad de La Paz, con el club Bolívar de fútbol, donde mantiene según información obtenida en redes sociales en internet una vida lujosa incompatible con sus cuantiosas deudas contraídas en Brasil, dice parte de la decisión. Por su parte, los defensores, los abogados defensores de Sago, impugnaron la solicitud de retención de su pasaporte, afirmando que ha saldado sus deudas, incluidas las laborales, y el embargo no satisfaría la deuda y haría inviable el ejercicio de su actividad profesional y, por consiguiente, el pago a sus acreedores. El juez entendió que la solicitud de suspensión del pasaporte no es legítima porque afecta el derecho fundamental de locomoción de Sago, es decir, de moverse de un lugar a otro, que está protegido por la Constitución. La decisión no trae el monto actualizado del cargo, sin embargo, como se mostró en la columna del periodista Diego García en UOL, el exdefensor con las etapas en Palmeiras, San Paulo, Corintia, Santos, Roma y la selección brasileña, enfrenta deudas y problemas legales que lo llevaron a empeñar camisetas y trofeos, entre valiosos otros artículos. Por su parte, la prensa boliviana anuncia que Antonio Carlos Sago, técnico de Bolívar y con victorioso pasado como zaguero en clubes como Palmeiras, Sao Paulo, Corintia, Santos, Roma y la selección brasileña, suma aproximadamente una deuda de 40 millones de reales, alrededor de 7 millones y un poquito más de dólares, después de problemas legales. El pasado mes de agosto, el juez Moraes, como decíamos, determinó el embargo del 20% del salario del técnico en Bolívar, club en el que actualmente es entrenador y donde se coronó campeón del torneo boliviano. Esto haría que Sago no pueda ir a Brasil porque tendría el riesgo de ser retenido. Esto, en cierto modo, le cae bien a la gente que simpatiza con el técnico en Bolívar, porque si había el rumor de que Sago estaba pensando o analizando la posibilidad de ir a dirigir a un club brasilero, esto va a dificultar las cosas mientras no haya acuerdo entre las partes legalmente hablando y también facilita la posibilidad de que Sago se quede en Bolívar, salvo la duda de que si hay partidos contra equipos brasileros, tampoco podría viajar allá por el riesgo de quedarse embargado. Un tema legal que preocupa en Bolívar, en cierto modo, aunque los dirigentes han manifestado que es un tema personal del cual no tienen autorización de comentar, entonces no ha habido un comunicado oficial. Vamos a estar contándote más detalles sobre el desenlace de este problema judicial de Sago para que los hinchas, especialmente de Bolívar, estén al tanto y sepan si van a contar con el técnico Sago para la siguiente temporada o esto estaría dificultando su continuidad. Nosotros somos Fútbol y Pasión con la mejor y más actual información del fútbol boliviano. No olviden suscribirse, activen notificaciones.